La Asamblea de la Cruceñidad celebró los 457 años de la Fundación de Santa Cruz con solemne acto en el Comité Pro Santa Cruz. Hoy brindamos tributos a la Fundación, a esos hombres que tuvieron la visión, que tuvieron esa fuerza para poder crear a este pueblo dentro de una fusión entre los que llegaron a querer conquistar y el originario y crear una nueva raza. Esta raza fuerte, esta raza cruceña que hoy trabaja y lucha por su país. El presidente cívico Fernando Cuellar realizó un informe de gestión donde destacó las luchas cívicas en defensa de la democracia. Creo que los hechos son los que van a calificar la labor que uno realiza. Pero todo lo que hacemos lo hacemos con mucho amor a nuestra tierra, con mucho fervor, con mucha voluntad, con mucho deseo. No vamos a equivocar seguramente en muchas cosas, pero lo hacemos queriendo hacer de la mejor manera y dando lo mejor que tenemos para que no solamente Santa Cruz, sino Bolivia pueda encontrar esa ruta que todos estamos buscando. Asimismo se reconoció a diferentes personalidades que se destacaron en la última gestión. También se tomó posesión del Tribunal de Honor del Comité Cívico para la gestión 2018 al 2020. Hoy vivimos momentos difíciles, hoy movemos momentos de crisis política, social y económica, pero el pueblo está firme, que es lo fundamental. Ese pueblo está con esa fibra, esa valentía, está con ese fervor cívico ciudadano que hoy nos da la fortaleza de poder llevar adelante protestas pacíficas, a reclamos pacíficos y poder seguir luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, por nuestras garantías, por nuestro voto que es la lucha que nos une hoy. Por eso, desde aquí, felicitarlo al pueblo cruceño, felicitarlo también al pueblo boliviano y felicitar a todos los sectores, a toda la población que está al lado de este pueblo, que está trabajando por este pueblo y que está apoyando a su institución también como el Comité Cruzano. En su discurso por el aniversario de la Fundación Fernando Cuellar señaló que se tiene que seguir luchando por Santa Cruz y que también se debe seguir practicando la ética cristiana como base espiritual de la cultura.